Mmm... Hoy hablamos de minimalismo. ¿Minimalismo en qué sentido? Pues en crear campañas de crowdfunding que generen poca complejidad para nuestra audiencia, ¿de acuerdo? Lo veremos como siempre con tres ejemplos reales. Así que sin más, ¡vamos a por ello! Primera campaña, Miracle Grow, un sistema para cultivar plantas dentro del hogar que como veis está llevando a cabo una estrategia muy minimalista. Tiene solo una recompensa a la vez visible, ¿de acuerdo? Segunda campaña, Beals vs Babies. Los creadores de Exploding Kittens en esta segunda campaña han realizado un minimalismo bestial. ¿Por qué? Porque solo tienen dos recompensas visibles y son las únicas dos que podemos encontrar en la campaña. El minimalismo ayuda a tomar decisiones. Y tercera campaña, la guía del emprendedor. En este caso, el minimalismo es por concepto. ¿Por qué? Porque solo podemos quedarnos guías del emprendedor en esta campaña. ¿Y qué tenemos en recompensas? Pues nos podemos quedar una, dos, cinco y diferentes opciones de multiplicación. Es muy fácil tomar la decisión porque simplemente es quedarnos una o más. ¿Qué son parecido estas tres campañas minimalistas? Ya sabéis que podemos comentar lo que queráis. Aquí abajo, en los comentarios, ¡Feliz Viernes!